hoy le voy a hablar un poco de cómo utilizar su mini impresora que tenemos el papel que es especial ya que ella no es de tinta lo colocamos antes de prender nuestra impresora la vamos a cargar y luego le vamos a dar dos veces al botoncito verde donde nos va a salir este código elegir que vamos a utilizar en el programa que vamos a descargar en nuestro celular o en nuestra computadora y así de fácil ya puedes imprimir tus fotos pueden imprimir cualquier palabra para identificar algo que ustedes deseen y así de simple y fácil podemos utilizar nuestra impresora nos vemos en el próximo vídeo besos para todos